La Guardia Real Instrucciones a la Guardia Real, ¿qué responder sobre el incidente entre las Leticia y Sofía? Las imágenes de lo que se interpretó como un rifirrafe entre doña Leticia y doña Sofía obligó a la casa del rey a salir al paso. . Días después, aparecieron en público, muy cercanas y sonriendo, para tratar de aplacar la avalancha de comentarios sobre una supuesta mala relación personal. . La polémica, sin embargo, no se ha olvidado en la Guardia Real, la unidad integrada por militares de los tres ejércitos y que tiene como función es vigilar el Palacio de la Zarzuela y prestar escolta al rey y a los miembros de la familia real. . Un documento enviado a los guardias reales. . El Confidencial Digital ha podido saber que la Guardia Real ha distribuido a efectivos de esta unidad un documento en el que se incluyen respuestas tipo para utilizar ante preguntas de periodistas que se les acerquen durante algún acto oficial, maniobras, ferias, exhibiciones. . . En este argumentario los mandos de la unidad desgranan toda una batería de cuestiones relacionadas con la actividad y el funcionamiento de la Guardia Real, y las respuestas con las que los guardias reales deben contestar. . . El documento difundido internamente también contempla otros asuntos sobre los que se les puede inquirir, y que no están relacionadas propiamente con su actividad. Una de ellas se refiere, de forma explícita, al famoso vídeo de las renas Leticia y Sofía. . . Los mandos de la Guardia Real preparan a sus miembros ante una pregunta como la siguiente. . . ¿Cómo valora el hecho que se produjo a la finalización de la misa de Pascua en Palma de Mallorca y que ha sido difundido largamente por todos los medios de comunicación? ¿Cómo esquivar preguntas incómodas?. . 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 Cualquiera puede convertirse en portavoz. . 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 La Guardia Real está decidida a proyectar su imagen a la opinión pública a través de los medios de comunicación y conseguir un apoyo mayoritario de los ciudadanos españoles. Cuidando al milímetro la estrategia de comunicación para que no trascienda una imagen perjudicial de la unidad. Cuidando al milímetro la estrategia de comunicación para que no trascienda una imagen perjudicial de la unidad.